El mundo es un lugar feliz para un montón de cosas Hacer la escena del amor o que te caiga una bomba en el rostro Justo cuando estás mirando para arriba Oliendo las flores Algo así decía Ferlinghetti Y otro de la Generación Beat Decía que En los lugares más altos Las mentes más ineptas Siempre, siempre, siempre vuelven a estar Por eso es que este es el gobierno de la meritocracia Creo que se instaló la onda a calle 13, ¿no? Un premio Walsh, por favor